muchachos sin lugar a dudas para mí este tema es uno de los más importantes que voy a tocar y lo digo porque considero que todos debemos estar al tanto de esto cosa que así cuidamos a nuestra comunidad a las demás también porque no y por supuesto a todos los youtubers de una manera más efectiva no sé si recordarán pero yo ya hace un tiempo subí un vídeo hablando sobre una cuenta que me regalaron y ahí expuse la idea sobre lo difícil o imposible que podía hacer hackear un canal de youtube bueno en este vídeo definitivamente me retrato y lo digo por toda la barbaridad que me he enterado en estos últimos días entonces empezamos con el vídeo y bueno me he estado informando bastante sobre las difíciles situaciones que han afrontado no decenas sino miles de youtubers y me refiero a que sus cuentas han sido hackeadas cuando me enteré de esto al principio pensaba que solamente se trataban de las artimañas que se usaban antiguamente estoy hablando de los tiempos en que se acostumbraba a usar el conocido messenger high five space etcétera los que vivieron esos tiempos no me dejarán mentir en que las tácticas que los hackers se acostumbraban a usar era por ejemplo mandar a tu correo postales de gusanito troyanos u otro malware que alterará el funcionamiento de tu pc por ejemplo yo recuerdo que muchos años atrás cuando ni siquiera tenía una pc iba a alquilarla a una cabina de internet y pues sin dar más detalles como iba todo tipo de gente algunos lo que hacían era meter bots o cosas extrañas a las pcs cosa que así uno que venía recién caía redondito en esos tiempos se usaba bastante el llamado keylogger un spyware malicioso que registraba cada tecla que uno pulsar en la pc y pues obviamente lo instalaban sin el consentimiento ni permiso del dueño incluso en una oportunidad me robaron una cuenta de juego muy preciada para mí si conoces el juego gamba un yo era muy adicto a él y no te hablo del de facebook porque en esos tiempos ni existía ese portal te estoy hablando de algo que pasó hace como 15 años me siento viejo diciendo la cifra para ser sincero pero bueno la cosa es que yo fui una de las víctimas y pues mandé una solicitud a papito gambao para recuperar mi canal y por suerte a los tres días me la regresaron pero o sea las diferentes emociones que sentí fueron indescriptibles el susto de no recuperar nunca mi cuenta el enojo y rencor que les tenía los autores de tal acto la gran decepción porque era una cuenta con alto nivel entonces sentía que todo se había ido al carajo entre otras cosas no y por qué te digo todo esto bueno es para que más o menos me entiendas en cómo generalmente uno se siente cuando le roban algo que ha trabajado por muchísimo tiempo entonces como decía actualmente miles de canales están siendo robados ya sean pequeños medianos y hasta algo grandes como de 100 a 200 mil suscriptores y me preguntarás por qué no los más grandes bueno yo creo que por lo mismo que los canales son grandes al momento de que sean robados la gente se va a dar cuenta y va a ser un escándalo un alboroto que va a mover a muchas masas y de alguna manera van a ubicar a los responsables además que los influencers más grandes se las deben saber todas pero bueno por eso mismo que podríamos decir los canales grandes no corren peligro como que no le están prestando la debida atención o quizá ni enterados estarán los que están difundiendo la noticia son las mismas personas que ya fueron víctimas del robo o son canales pequeños y medianos entonces como no son canales súper famosos digamos que la difusión no es tan notable como quisiéramos y bien como lo están haciendo estos pendejos pues más o menos parecido años atrás sólo que en una forma más astuta y estratégica como sabrán en youtube cuando estás viendo vídeos en muchos de ellos aparecen anuncios publicitarios ya sean de marketing netflix lol o incluso personalizados en el que el mismo youtuber ha pagado una cantidad de dinero para aparecer y así levantar su marca digamos que esa sería como la principal razón de un aviso publicitario no llegar a más gente y aumentar considerablemente su audiencia lo cuestionable ahora es que mucha gente ha comentado que se les ha aparecido anuncios fuera de lo común y lo digo porque no tiene la duración de tiempo regular o promedio o sea uno dos o tres minutos si no estamos hablando de anuncios de una o dos horas súper raro porque uno se diría en primera instancia porque tendrían que durar tanto tiempo no otra cosa rara es que ni siquiera hacen publicidad en sí de un producto o servicio son como vídeos random que te aparecen y se ven generalmente asiáticos ojo ahí y pareciera que esas personas ni están al tanto de que han sido grabadas para esos propósitos otra cosa también es que aparecen no nada más en tu pc sino también en tu celular y hasta televisión como muchos lo han afirmado tomando foto capturas y mostrándolos abiertamente unos dijeron que por ejemplo mientras estaban viendo x vídeos en su smart tv se les aparecieron de repente esos anuncios de dos horas y pues las personas que salían en el vídeo no enseñaban nada relevante si no estaban como que hacían sus labores regulares otro por ejemplo comentó que estaba haciendo su tarea y como de costumbre puso su música para no aburrirse dejó que youtube ponga las canciones en forma aleatoria y después de ocho vídeos se le apareció una de dos horas y pues obviamente el joven se inquietó porque era la primera vez que le pasaba uno comentó que incluso se le apareció un vídeo anuncio con más de siete horas y como generalmente son asiáticos la otra parte del mundo no puede definir qué exactamente están diciendo no y bueno estos anuncios más que todos se aparecen en los smart tvs que en las pc y celulares según lo que dice la mayoría porque hubo una persona que comentó que mientras estaba tratando de arreglar su smart tv de una serie de fallas que tenía observó en la configuración de esta que el equipo contaba con una cámara de la cual él desconocía de hecho eso la balan ciertas noticias que afirman que hay televisiones que cuentan con cámaras y micrófonos instalados en los smart tvs pero no todos los modelos te avisan de eso hoy en día creo que sabemos el peligro que hay si es que tenemos un dispositivo con cámaras y micrófonos ocultos no nuestra seguridad privacidad y privacidad serían altamente irrumpidas pero bueno volviendo a los anuncios qué pasa si por a o b tú le das clic a ese anuncio anormal pues te jodiste literal con todas las letras sobre todo si eres un creador de contenido activo y dedicado a tu canal te va a doler más y ni qué hablar de los youtubers que ya tienen una audiencia grande y consistente porque desde el momento que tú le das clic al anuncio automáticamente se te está insertando a tu pc una especie de malware parecida al keylogger o troyano que va a registrar todo lo que escribas va a ver todos tus movimientos y como consecuencia ese pendejo te va a robar tu cuenta de google y también tu canal de youtube por supuesto y bueno supongamos que ya caíste estás frito pescadito entonces lo que hacen estos hijos de su madre que se dice que son rusos es contactarse contigo y te piden dinero a cambio de que te devuelvan el canal así como si estuvieras pagando por un rescate y qué pasa si te rehúsas y no quieres dar ni un centavo por algo que legítimamente es tuyo pues como ven que no vas a soltar nada y no les sirves lo que hacen es o vender tu canal a otra persona o subir vídeos basura en él por ejemplo vídeos con contenido pornográfico gore violento etcétera o sea todo material que infringe las normas de papito youtube entonces al detectar tu canal que tenga un contenido inapropiado lo borra inmediatamente y te mete strikes como consecuencia te cierran el canal por ejemplo hay una niña que tenía su canal de youtube con el nombre de vértigo samimoro ella mostraba vídeos del juego roblox y así de la noche a la mañana su canal empezó a subir vídeos asiáticos pero lo extraño fue que eran subidos simultáneamente estamos hablando de casi 500 vídeos al mismo tiempo y ni siquiera vídeos cortos habían unos que demoraban hasta una hora entonces lo que a uno se le viene a primera instancia es cómo lo hicieron si supuestamente se puede subir a lo mucho dos o tres vídeos juntos y si son largos serán un promedio de una hora y media algo así así tengas una supercomputadora pero bueno la misma youtuber desde otra cuenta que figura con el nombre de sammy youtube aclaró eso y nos contó que sí efectivamente le hackearon su cuenta vértigo con casi 100 mil suscriptores y tres semanas después se vieron todos esos vídeos lo cual ella presume que aprovecharon todo ese tiempo para acumular los vídeos y programarlos para que se suban el mismo día y a la misma hora también comenta que a ella no fue a la única que le hackearon sino también las cuentas de algunos amigos y hasta los de su mamá y papá porque los tres estaban conectados con un mismo correo papá mamá y vértigo y bueno no nada más ella ha sido víctima de los hackeos masivos que han habido tenemos el caso de behind the games aunque aparentemente él ha recuperado su canal tengo entendido que lo puedes hacer mandando ciertas solicitudes a papito youtube cosa que así este chequea si la cuenta te corresponde o no pero eso toma tiempo y no todos corren con la misma suerte o sea hay algunos que afirman haber recuperado su cuenta y hay otros que siguen en espera yo les comenté en un vídeo anterior de un youtuber llamado lebrian que también fue hackeado aunque no sé si habrá perdido su cuenta con esta modalidad de robo pero bueno hay muchos solo basta con escribir en el buscador me han robado mi canal de youtube y ahí encontrarán muchos de esos vídeos unos muy emotivos sin lugar a dudas porque salen los youtubers expresando cómo se sienten unos están súper melancólicos otros hasta se les sale las lágrimas etcétera muy triste la verdad por lo que están pasando y bueno un vídeo que me parece genial y lo recomiendo es de un youtuber con el nombre de control men de hecho antes de hacer el vídeo me he comunicado con él para pedirle permiso en utilizar su material porque como digo me pareció muy completo pues éste nos explica detalle a detalle cómo es que esta mafia se organiza nos comenta en su vídeo que también fue víctima de un hackeo por lo que estaba intranquilo entonces se puso a indagar mucho más incluso nos recomienda chequear todas las extensiones que tengamos en nuestra pc si por ejemplo contamos con el app blog que es una extensión súper popular de google que nos sirve para evitar ver anuncios publicitarios en los vídeos bueno también debemos revisarlo porque él dice que le crearon un app blog falso en el que estaba el malware ahí como para pasar desapercibido entonces lo que debemos hacer es chequear sus propiedades como cuánto pesa el app blog original sólo pesa megabytes el falso que control man nos muestra en su vídeo pesa más de un gigabyte algo triste de esto es que posiblemente tú seas lo suficientemente perceptivo y listo para notar esta rareza de esos anuncios pero qué pasa si por ejemplo tienes pequeñitos ya sé que hay muchos padres que les prestan sus celulares a sus hijos para que se entretengan y no jodan entre comillas no qué pasa si son ellos los que le dan clic al anuncio pues eso te vas al carajo y precisamente control man nos cuenta que su hijita sin querer entra a uno de esos anuncios asiáticos y como consecuencia lo redireccionan a una página afuera de youtube que te hace la típica pregunta permitir o denegar sea cual sea la opción que elijas se te instala la falsa extensión de app blog que mencioné y así comienza a cagarte toda la info de la pc tus actividades en google youtube operaciones bancarias y las tienes como paypal o sea todo lo que teclees pasa una máscara de red que rastrea tu ip los hackers entran con las contraseñas que tú aparentemente debes haber tecleado esperan a que sea de noche en el país que te ubiques y ahí es cuando traspasan todos los canales y bueno él comenta otras cosas más que son de suma importancia entonces esto es como una advertencia para nosotros en que no prestemos nuestros celulares a otras personas por muy apegadas que sean en este caso los niños chiquitos que no saben lo que hacen y no nada más ellos sino también gente que no está al tanto de la noticia piénsenlo personas desinformadas por curiosas pueden cliquear el anuncio por ti y f para tu cuenta incluso se dice que están hackeando cuentas mandándote correos en el que supuestamente te piden que promociones algún producto se sabe que muchos youtubers e influencers además de ganar ingresos a través de sus vídeos directos mercandising y donaciones de la gente trabajan con algunos patrocinadores hablo de las personas o empresas que le pagan a los youtubers para que estos hagan una publicidad de un minuto de un producto o servicio que pacten estoy seguro que habrás visto al menos a un creador de contenido haciendo eso y bueno digamos que los hackers están tomando eso como gancho para acercarse a los youtubers esa persona o personas te ofrecen una fuerte cantidad de dinero a cambio de que hagas la propaganda te mandan a descargar una aplicación con el pretexto de que debes de hacerlo para estar al tanto del producto y es ahí cuando te inyectan el malware y te cagan la existencia ya hay muchos youtubers que han contado que así les ha pasado pero aquí no acaba la cosa amigos ya que hay otra estrategia que está tomando bastante repercusión resulta que estas reverendas ratas también están haciéndose pasar por papito youtube pues te mandan mensajes al correo electrónico que está ligado a tu canal obviamente si tú ves el mensaje a primera vista dirías que es del todopoderoso youtube porque luce exactamente igual usan el nombre de youtube support y hasta te mandan el mensaje en inglés bueno el correo que está circulando a gran escala es el que te dice que tu canal está subiendo contenido spam por lo tanto el supuesto youtube te indica que va a revisar que todo marche en orden entonces te pide y aquí sin mucha atención responder el mensaje y completar una disque encuesta para que así se pueda hacer la verificación del canal el ladronzuelo que se hace pasar por youtube support te dice que si no completas la info que te pide te cerrará el canal para que se saquen de dudas esta es la supuesta encuesta que los hackers están esparciendo para robar canales te piden descaradamente el url del canal su contraseña y si tienes contenido con copyright obviamente si llenas esto con la información auténtica puedes ir despidiéndote de tu canal porque tú como la abuelita de caperucita roja le estás abriendo la puerta al lobo entonces se te recomienda no contestar ese email por nada del mundo y bueno si quieres puedes hacerlo le das datos falsos y lo troleas porque una usuaria lo hizo y lo gracioso es que te contestan diciéndote que ha habido un error y que lo tienes que hacer correctamente caso contrario tu canal se cerrará y pues tal parece que debemos tener mucho cuidado con lo que aceptamos o descargamos porque semanas atrás yo pensaba que no se podían hackear cuentas de youtube ahora veo que sí y la estrategia de los anuncios me parece la más ingeniosa que han tenido estos hackers están supuestamente pagando a youtube para poner vídeos publicitarios o sea están como invirtiendo yo pago un dinerito por un comercial pero a cambio me robo cientos de cuentas qué bonito no pero de todos modos me extraña cómo es que youtube no se ha dado cuenta de todo esto cómo es que sus filtros no pueden rastrear lo anormal de esos anuncios y asumo que muchísima gente ya le habrá escrito para que se mantenga al tanto prácticamente entonces los anuncios están facilitando a las malas acciones y para terminar con esto muchachos como saben casi nunca les pido que compartan el vídeo pero creo que esta sería una gran oportunidad para hacerlo ya que considero que debemos seguir difundiendo esta información cosa que así nos cuidamos entre todos de las nuevas tácticas rastreras que están usando estas personas que simplemente las voy a definir como porquerías de esta manera podríamos hacer un gran ruido en la plataforma cosa que los canales verdaderamente grandes se expresan de esto la difusión se vuelve mucho mayor y los resultados son mejores y bien esto sería todo los quiero un chorro muchachos hasta la próxima